Hola, yo soy Desi y me preguntaba si conocías la enfermedad de la roceola. La semana pasada llevé a una de mis gemelas al médico porque me amaneció así. Se podrán imaginar cuando le quité la pijama y vi el cuerpo de mi bebé. Resulta que hace unos días ella había tenido fiebre que le había durado tres días, pero como le están saliendo los dientes, pues dijimos, bueno, seguro son los dientes. Cuando llegamos al médico, el médico me pregunta que cuáles son los síntomas de la bebé. Y yo le digo que no quería comer, que hace tres días tenía fiebre y que posiblemente eran los dientes, pero que dos días después me amaneció con el cuerpo así. Este muy tranquilo me responde, ah, eso es roceola. Y yo como que, ah, resulta que es un virus que dura de tres a siete días y la fiebre puede llegar entre 39 y 40 grados. Por suerte, uno de mis bebés solo tuvo un poquito de calentura, la cual mantuvimos con remedio. La única forma de saber si tu hijo tiene este virus es esperando que la fiebre se vaya y que estas manchas aparezcan. Al momento que aparezcan estas manchas en el cuerpo, que pueden estar o en toda la parte del frente, puede llegar hasta el cuello o la cara, ahí vas a saber que a tu bebé le ha dado este virus. Pero las manchas no hacen absolutamente nada, no pican y no son contagiosas. Este solamente puede ser contagioso al momento del bebé tener la fiebre. Por supuesto, si tu bebé tiene fiebre entre 39 y 40 grados, obviamente tienes que llevarlo al médico. Para que tengas un poco más de información, este virus es de la familia de la varicela, rubiola y el sarampión. Esta enfermedad te puede confundir con una gripecita normal, porque puede olerle la garganta, puede tener un poco de diarrea, lo puedes ver con muchísimo sueño, súper irritable, o sea, te puede confundir de verdad. Así que no dudes en llevarlo al médico, por supuesto, así tenga un poquito de calentura, para descartar otro tipo de enfermedades. Entonces ya sabes, si este virus le llega a dar a tu bebé, quédate tranquila porque no va a pasar nada malo. Es más, de seguro te vas a dar cuenta cuando ya tengas las manchitas. Espero que te haya gustado este video y si te gusta, por favor, regálame un like y compártelo con todas esas mamás que generalmente estamos pendientes de que a nuestro bebé no le pase nada. Recuerda suscribirte al canal. No se te olvide. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.